Mi nombre es Numa Castro, soy tecnólogo en gestión sostenible de biodiversidad vegetal. Actualmente estoy laburando aquí en el CINCHI y me desempeño como coordinador técnico en la parte de campo, en la elaboración de abono. Es un proyecto que se ha estado manejando desde el año pasado. Trabajo con cuatro apoyos, los cuales recogemos todo lo que son las materias orgánicas de la plaza de mercado, lo llevamos hacia el relleno, donde posteriormente se hace todo el proceso para obtener nuestro producto. Este abono lo estamos utilizando para apoyar a nuestros campesinos que carecen de esa materia, de ese abono, para producir unas hortalizas, nuestros cultivos que son muy pobres en nutrientes. Entonces me desempeño, esa es mi función. El abono que hemos estado labrando es tan importante que hemos tenido muchas solicitudes de la parte de nuestros campesinos, de nuestras comunidades, que han visto que el abono es eficiente para el crecimiento de las plantas. En el transcurso de este periodo hemos entregado casi aproximadamente unos 500 kilos de abono. Más que todo apoyamos a las comunidades aledañas de donde estamos produciendo nuestro compost, nuestro biabono. Y pues ha sido una experiencia grande porque siempre he trabajado en comunidades, inclusive en mi pueblo, muy poca la gente que recicla. Ya con esto pues se puede decir que uno puede llevar ese conocimiento, transmitir a las comunidades donde somos y así pues contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.